Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Llega a Nicaragua el primer embajador chino seis meses después del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Ortega recibirá millonario préstamo del Bese ante el alza en los precios de los combustibles. Policía se toma a las instalaciones de ONGs de Ginotega, canceladas recientemente. En el pulso, oposición rechaza diálogo entre la dictadura y los grandes empresarios. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 22 de junio de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El primer embajador de China y Nicaragua, Chen Xi, arribó al país este día, tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países en diciembre de 2021. El diplomático fue recibido en el aeropuerto por el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, designado en el cargo de asesor presidencial para las inversiones. A su llegada, Chen Xi manifestó que su nación valora altamente que las autoridades de Nicaragua reconozcan que solo existe una sola China y que Taiwán es una provincia. Según el embajador, la administración de Daniel Ortega tomó una decisión estratégica e histórica que favorece la cooperación bilateral en los asuntos internacionales. Este 22 de junio se cumplen cuatro años de la sangrienta operación ordenada por el régimen Ortega Murillo para disolver las protestas de 2018, que dejó alrededor de 100 asesinados en el país. La denominada operación limpieza fue perpetrada por paramilitares, policías, miembros del ejército y de la juventud sandinista que atacaron a la población que se encontraba principalmente en las barricadas. Crímenes que continúan en la impunidad documentan diversas organizaciones. También se conmemoran nueve años del ataque contra ancianos que se tomaron la sede central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social por su derecho a la pensión reducida de vejez, quienes fueron respaldados por jóvenes que decidieron acampar en las afueras. La protesta, conocida como Ocupa IMSS, fue reprimida por la policía y turberos que llegaron con la orden de desalojarlos. El presidente ilegítimo Daniel Ortega recibirá 200 millones de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, la principal institución financiera que ha oxigenado a la dictadura desde las sanciones internacionales. Ortega autorizó suscribir el millonario préstamo con el banco para el denominado Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en Nicaragua, que ayuda a mantener los precios congelados en el país. Según Ortega, el Estado desembolsa hasta 6 millones de dólares semanales destinados al congelamiento en el costo de los combustibles y gas para cocinar. Por su parte, Rubén Arriola de la Consultoría del Gestor al Consumidor explicó a artículo 66 que la decisión del Ejecutivo es no tocar a fondo la situación de los hidrocarburos. De esta manera, se me daría mayor, digamos, el abanico de cobertura sobre los productos de la canata básica. Porque no solamente se suben los productos de la canata básica por los fondos de combustible, también por otros productos que no son necesariamente combustibles. La policía ocupó las instalaciones de la Asociación Infantil de Niños y Niñas Trabajadores, Tuktansirpi, y de la Asociación de Educación y Comunicación La Cuncumeca, ubicadas en Ginotega, dos semanas después de ser despojadas de su personería jurídica. La remetida también obligó el cierre de la emisora Radio Estéreo Libre, que desde 2005 trabajaba en alianza con la ONG Tuktansirpi. Medios locales indican que la radio salió del aire en horas de la mañana del día viernes, 17 de junio, y sus propietarios señalaron que se trataba de un día triste y doloroso, sobre todo en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes y sus familias, que formaron parte de la organización y la emisora, porque a partir de esa fecha oficialmente entregaban a las autoridades los recursos de esas dos organizaciones que trabajaron de la mano por más de 28 años. Por su parte, el medio confidencial afirmó que según un video, una patrulla y dos agentes antimotines custodiaban la entrada de la organización La Cuncumeca. La doctora Olga Chávez, madre del ortopedista Jorge Ernesto Herrera Chávez, fallecido en un accidente de tránsito, espera que el proceso judicial en contra del responsable de la tragedia no se desvíe de su curso. En declaraciones a artículo 66, la madre de la víctima manifestó que, al momento, el proceso se realiza en el marco de la justicia y mantendrá su demanda hasta obtener los resultados esperados. En el banquillo de los acusados está el expolicía Francisco Ramón Flores Donaire, de 39 años, quien, según testigos, conducía ebrio y a exceso de velocidad al momento del accidente. Además, llevaba consigo un arma de fuego. El exoficial se encuentra bajo prisión preventiva por los delitos de homicidio y exposición de personas. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, rechazó categóricamente la posibilidad de un diálogo entre el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 21 de junio, el presidente de la gremial, César Zamora, informó que las cámaras mantienen canales de comunicación con el régimen, lo que podría interpretarse como un diálogo con la dictadura. Además, aseguró que el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, es el facilitador, que, según él, lo ha hecho de una manera transparente y propositiva. Además, agradeció a la entidad financiera por tener ese valor en la situación difícil y sumamente polarizada. Conversamos al respecto con Roberto de Andrea, miembro del partido Acción Ciudadana PAC y del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Y también lo rechazamos porque, ¿cómo es posible que el COSEP se esté reuniendo con el gobierno? Además de ser un gobierno ilegal, gobierno que tiene crímenes de lesa humanidad, que está ahorita violando los derechos humanos y que tienen preso a dirigentes gremiales de ellos, o sea, de la empresa privada. Y no es que pida un diálogo, no solo es eso el problema. El problema también es que él pide un perdón. Yo no comprendo la posición del COSEP, si es del COSEP. Comprendo la posición de Zamora porque él sí ha sido pro gobierno, siempre ha sido. O sea, es inconcebible buscar un diálogo con el gobierno porque los presos políticos están sometidos a tortura, no hay libertades públicas. Y el COSEP no es una institución política. Donde se meten los empresas privadas, los grandes, se enreda el asunto. Se enredó en el 78 y se enredó en el 2018. Cuando se metieron en las negociaciones, yo me acuerdo al hijo de Jorge Solía, diciendo que está en esos tranques. Y ese trabaja en la cervecería, fue demandado por la cervecería. Si ellos están buscando un diálogo, quiere decir que están sintiendo la represión de Daniel Ortega. Por ejemplo, la DGIC, la DGA y el INSS, en vez de ser unas instituciones independientes, son instituciones que las utilizan para presionar a la gente. Si te quieren quitar una empresa, te lo mandan. Ya ves lo que está pasando con el canal Díaz. Un reparo de 10 millones de dólares. Un gobierno real, un gobierno democrático y un gobierno que le interesa a la población, lo que hace es facilitar la gestión del empresariado, sin prebenda, ¿verdad? Del empresariado para que puedan exportar, para que genere riqueza, para que con los impuestos desarrollemos el país. Podríamos hacer un COSEP callado y arrodillado ante un régimen que casi, casi es peor, por mucho, es peor que el régimen de los años 80. ¿Usted considera que esta posición actual del COSEP se deba a que ellos están sintiendo la presión? Sí. Y no específicamente a beneficios que estarían obteniendo algunos grandes empresarios que se han mantenido muy cercanos. Los que quieren los beneficios los han tenido durante 15 años, 10 años, excepto los de estos últimos 3, 4 años que han disminuido, pero seguro que tienen uno que otro beneficio. Sí, claro que eso es lo que quieren. Quieren volver a ese pacto corporativo que tenían. Cesar Zamora es el mayor defensor de ese régimen corporativo. Y Cesar Zamora, pues, como dije, es pro gobierno. Hay este interés totalmente económico, pero oíme pasar sobre la población que está sufriendo para arreglarse como un dictador ilegítimo, un gobierno ilegítimo. No, eso ya pasa de la racionalidad. Eso es lo que yo no entiendo. Ahora, cuando Zamora dijo, usted lo mencionaba, que hay que sabernos perdonar, ¿esto suena como al borrón y cuenta nueva que Ortega también propuso? Bueno, esto suena al borrón y cuenta nueva. Hay que sabernos perdonar y mantengamos este gobierno, pues, lo cual la población no lo quiere. O sea, el 80%, 80, 90% de la población quiere salir. Si no eran tres pelados los que salían en las manifestaciones del 18 de abril, lo que pasa es que estamos bajo un régimen por las armas, un régimen que usa utilizar las armas para que no nos podamos levantar. ¿Consideran de que este eventual diálogo estaría otorgándole legitimidad a Ortega de alguna manera? El problema radica en que el Consejo Superior de la empresa privada está lleno de empresas orteguistas. Me extrañó mucho que al de la MIPIMEL le quitaran todo, la universidad y la asociación, pues. ¿A don Leonardo Torres? A don Leonardo Torres, sí. Y a Amber Mudeza, pues, con él, pues. Bueno, y que ahora se lo quiten, pues, a mí me llama la atención. Mira, este gobierno lo que sucede también es que no le interesa a las personas. Por ejemplo, hay MIPIMELS, que era el 60% de las empresas y el que daba más empleo, porque eran empresas familiares, pero al final son empleados, pues. Yo conozco muy bien el caso de las empresas químicas. Por ejemplo, había microempresas que son los que venden los limpiadores de piso, limpiadores de vidrio, que hay un montón, y que lo metían en una botella y así lo vendían, y costaban 20 pesos y cosas así. Pues ahora ya no se les puede vender la materia prima, porque primero no les dan los registros sanitarios, son carísimos. Ahí las empresas grandes los pueden conseguir, pero las pequeñas y medianas cuestan casi 800 dólares conseguir un registro sanitario. Están ahogando, lo están asfixiando, se consiguen materias primas por debajeras. O sea, pero son las pequeñas y microempresas las que están sufriendo ese problema. La están asfixiando. Y están beneficiando principalmente a los grandes empresarios, al gran capital. A los grandes empresarios y a ellos. Pero entonces esta maniobra que estaría haciendo el COSEP con Ortega, ¿podría darle legitimidad de alguna manera o no? No, Ortega no tiene legitimidad. O sea, definitivamente, pues. O sea, primero la OEA desconoció las elecciones. Y si vos, desconoce una elección en Latinoamérica. La OEA de manera latinoamérica desconoció unas elecciones. Pues lo que resulta de esas elecciones es ilegítimo. Lo que yo no sé es cómo va a ser el B7, pues. Porque cuando cambie gobierno y todo esto que se está afirmando con gobierno ilegítimo, puede quedarnoslo, pues. Y precisamente, el papel del B7, ¿por qué el B7? O sea, ¿qué papel tiene el Antemosi? Eso yo no entiendo yo, porque, bueno, para empezar, el B7 es una institución financiera suprarregional, creo que se dice, cuando estás todo Centroamérica y hay países del exterior que financian al B7. La verdad es que no entiendo yo por qué el B7 está prestando. Lo dice Dante Mosi en la última declaración, para que nos va más o menos a ubicarnos, dice que ellos no eran políticos, sino que prestaban de acuerdo a intereses financieros. Entonces, a lo mejor la economía está respaldada por las reservas internacionales que no las han tocado. Decían que había una macroeconomía bien alta, pues. Yo no conozco bien la finanza porque la verdad es que lo que el gobierno dice yo no le creo ni la hora. Para mí eso es dudoso lo que está pasando, pero eso quiere decir que estén deudando las reservas internacionales, pues. Aunque las mantengan ahí, no son de Nicaragua, ellas son del B7. Esta posición del COSEP, pues tampoco es tan nueva de querer entablar un diálogo, porque ya vimos que en el... Y ahora también han aparecido respaldando el comunicado de algunas familias de presos políticos que han pedido tener un puente de comunicación con las autoridades del país. Así me han dicho. ¿El COSEP se está aprovechando de esta necesidad o cómo lo ve usted? No, yo veo el COSEP. Es demasiado independiente para buscar cómo aprovechar. Yo creo que tal vez buscan alguna excusa, pero no los familiares de presos políticos. Ese es el problema que vivimos en Nicaragua. Vivimos un feudalismo en donde el señor feudal te decide la vida y la muerte de los súbditos, de las personas. Imagínate que le están pidiendo que libere a los presos políticos y tiene que arrodillarse ante él, porque es la única salida que tiene, porque no hay otra forma de sacarlo, porque el régimen maneja y controla el poder judicial. Entonces, eso es lo que quiere el régimen. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero son familiares de reo político y tienen sus sentimientos hacia ellos, ¿verdad? Entonces quieren sacarlo, pues, entonces lo sacamos, señor feudal, y no vamos a hacer absolutamente nada. Eso es increíble. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El bebé de un año muerto por asfixia cuando aparentemente su madre le daba de amamantar, fue sepultado este miércoles. El caso llamó la atención de los pobladores cuando Estefany Maciel Colomer Pérez, madre del menor, se encontraba en la vía pública con su hijo fallecido en brazos, dentro de una bolsa negra. Medicina legal confirmó que el bebé tenía la cantidad abundante de leche en las vías respiratorias y realizarán un estudio psicológico a la mujer. Escuchemos las declaraciones dadas al medio de la prensa por parte de vecinos que dieron el último adiós al bebé. Entonces fue probable que el niño haya muerto desde el domingo, domingo por la tarde. Sí, porque ella fue la última vez que lo vio vivo a las 3 de la tarde. Después de ahí no lo vio porque cuando ella llegó de trabajar a las 9 de la noche, 9 y pico de la noche, ella estaba en el colchón, arrodillándose con una sábana, con un teléfono que ella se había robado. Ella la encontró porque el teléfono era de su prima. Ella le preguntó, lo primero que hizo fue preguntarle dónde está el niño, el hijo que estaba con la mamá de ella, que se le dio entregada a la mamá, está segura, le dije, ya sí, está con mi mamá. El niño no estaba, parecía que estaba en un bolso, porque ella no tenía metido ya con las puertas negras. ¿De acuerdo que ella salga limpia y libertad? No, no, porque ella le daba maltrato a ese niño, no le daba de comer y no golpeaba. Solo en las calles vivía, no tenía trabajo, inventó que tenía cáncer. No es posible que esa mujer salga y este niño. ¿Tenía algún problema? ¿Ustedes miraron algún indice? Nada de ningún problema va a tener esa chavala, que le gustaba drogar, sí le gustaba andar en las calles. ¿Eso coincía? Ella ya no quería al niño, no lo quería regalar. Ya lo había manifestado. Lo golpeaba, lo golpeaba mucho, lo tiraba, nunca le dio amor. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.